Brisa Marina Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Con paciencia esperaré de tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Si que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Hola amor, sé que soy muy atrevida en ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto, que me conformo con verte de vez en cuando Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que estuve ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar hasta que tú regreses a mí Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Pero amame, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Pero amame Brisa Marina Pero amame Pero amame Pero amame